Pai, mira, yo tengo un fin, pero tú no sabes qué da con el mío, le doy yo mil pesos, para el que empezó a ganar las uñas, y va de la mamá de las uñas allí, para allá arriba, y gasta los mil pesos, y también tuve que darle como cuatrocientos para el salón, pues es un abuso que tiene con uno, y hoy vengo yo para casi ni uno, roto, tú sabes, recortándolo, a ver si tú no quieres fiar, no le pare que tú eres mío, no le pare que tú eres mío, en este 2019 tenemos que ponernos los pantalones a los hombres, la mujer que nos paga el caballo, las mujeres que nos paguen la peluquería, las mujeres que nos paguen de todos nosotros, porque nada más son ellas, no, mentiras del diablo, lo que nosotros tenemos que pagar, ¿pa' cuándo? Tenemos que pasar un sindicato, oye, un sindicato de los hombres, que queremos que las mujeres nos paguen todo, esa es la vuelta, claro, estoy contigo hoy.